La cita fue en el polideportivo de la Universidad de El Salvador. Las elecciones internas del FMLN están programadas para el 27 de mayo. El primero en subir al escenario fue el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Porque El Salvador no puede retroceder a ese pasado donde se utilizaban los mecanismos del gobierno, se utilizaban los mecanismos del Estado para privilegiar, para favorecer a pocos grupos y afectar al pueblo. Reforzar la política exterior fue uno de los aspectos que mencionó durante su discurso. No más seres humanos ilegalizados en el público. Esa debe ser la espina borsal de la política exterior, pero también de toda la política del Estado. Hay que continuar. Se han estado defendiendo, luchando para lograr el estatus permanente de nuestros compañeros en los Estados Unidos. Después fue el turno del exministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, quien llamó a fortalecer las bases del partido de izquierda. También eso es volver a nuestros orígenes. El Frente surgió de esa manera, escuchando a la gente. El Frente surgió de esa manera, escuchando a la gente. Y la base del partido, compañeros y compañeras, debe de volver a tener el poder para decidir las cosas fundamentales de este partido. Y el FMLN debe volver a esos orígenes y consolidar, fortalecer y hacer indestructible la alianza con los sectores históricos. Y también habló sobre las críticas que han recibido como gobierno. Durante la campaña interna han realizado 14 debates a nivel nacional. Hemos tenido 14 debates a nivel nacional y todos han sido así, intensos, alegres, simpatías por uno, simpatías por otro. La gente, no hay duda, está viendo, observando y también escuchando muy bien el pensamiento de cada uno de ellos. Por su parte, Medardo González, secretario general, confirmó que el próximo domingo habilitarán el voto desde el exterior. Vamos a tener un padrón como casi de 900 compañeros y compañeras que viven en varios países del mundo y que van a poder votar de manera electrónica, que por cierto lo va a explicar la Comisión Electoral Especial. Según datos oficiales, el padrón electoral de ese instituto político será de 39.467 personas. Me parece muy bien, o sea que estamos culminando todos los encuentros y lo hemos terminado en una forma apropiada, con mucho entusiasmo. Hemos escuchado a nuestros dos precandidatos para que en siete días, el próximo domingo, podamos decidir. Cualquiera sea el que salga de la elección, tiene plena capacidad de experiencia, solvencia moral y todo el apoyo del partido FMLN. Recordaron a sus militantes verificar que su documento único de identidad no esté vencido para que puedan votar. Para el noticiero, Sara Méndez.